muy buena gente que tal aquí el trap y para continuar con la historia de hello 5 bueno antes que nada dos cositas super breve no os daré mucha chapa la primera antes que nada estoy probando los nuevos auriculares triton a x 180 el micro en las otras pruebas de lujo pero si falla algo perdonarme he podido comprar cable el adaptador y va de cine con la capturadora así que manos a la obra y la otra cosita que quiero decir rápidamente también que en el anterior vídeo en el anterior capítulo se acabó el vídeo repentinamente hubo un problema técnico no me preguntéis que él fue porque no tengo ni zorra idea pero se cortó y no me di cuenta y cuando quise cortar el vídeo aquí mismo donde estamos ya se había cortado lo probé y nada fueron 5 10 segundos lo que habéis perdido nada interesante nada en este ascensor que caímos y aparecimos aquí en la siguiente misión así que no doy más la chapa y están mis coleguitas esperando el vale el tanaca y el buggy anda que vaya el nombre y yo el trap y al ataque vamos no espartan que hacen aquí estos espartan que ocurre están atacando estación meridian es lo intenta plantarles cara pero tengo familia y arriba están desarmados bueno el pueblo de estación meridian necesita nuestra ayuda pues venga vámonos dirigirse a meridian que no cunda el pánico control de meridian necesitamos que abráis las puertas del ascensor está plagado abrid las puertas y ayudaremos venga vamos vamos que esto se pone muy chungo mira cómo está esto no esto está apetadísimo está muy lejos venga vamos vamos la base está en bloqueo no hay salida debe haber un modo de apagar el sistema de seguridad si eliminar la amenaza y el bloqueo terminará venga vamos vamos salid del puesto de avanzada vamos que pasa colega ahora que tronco no llega ahí como entres venga saltes oh 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 si señor pero me están agribillando oh 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 fuera 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 ¿dónde estoy? ¿tú qué es? ¿tú qué es? uno menos guay es que este arma ha sido brutal yo la veo otra vez el sistema de bloqueo activado activado junto a los cajones ¡Juego! 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 Ah, vale, vale, vale Hay que darle en los puntos débiles Pero este te la vas a comer, ¿no? Sí, este te la vas a comer Y este también te la vas a comer ¡Hostia! Ya lo sé Me he dado cuenta tarde, pero bueno ¡Bua! Brutal Brutal Pero ¡Uf! Aquí me gustan estas armas ¿Alguno más? ¡Toma ya el carajo ya! Venga, ¿alguno más? ¡Toma ahí! Zona asegurada Bloqueo anulado Parece despejado ¿Esperten? ¿Eso es cosa vuestra? Solo hemos ayudado, gobernador Tu gente ha sido crucial Bueno, ¿ahora qué? No me diga que voy a coger el buggy Sí señor Sí señor Quiero uno, quiero uno Quiero uno ¡Sí! ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver Ah, vale, 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 vale No, a ver ¿Cómo conduzco? ¡Sí! 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 ¡Voy a estrellarme! ¡Buah! ¡Buah! Es dificilísimo conducirlo Ya os lo digo Es súper difícil Súper, súper, súper difícil Es que, es que Porque Con uno acelera Y el otro solo es para dirigir Y es ¡Uff! Súper, súper difícil Espera, espera A ver, a ver, a ver si podemos coger Podremos coger Eh, a ver, a ver, a ver ¡Buah! Es, es Es súper difícil ¡Buah! La que estoy liando aquí Es súper difícil Esto, manejarlo ¡Buah! ¡Joder! Con lo guapo que fuera ha sido Venga, vamos, venga ¡Endimina! Saldrán esos monstruos Si queréis ayudar Asegurad ese puente Bueno, y ese grandote ¿Se podrá coger? No creo Para, para, para Para, para Que como Que como se pueda coger este ¡Hostia! ¡Qué putada, tío! Este estaba guapísimo Sí, sí Dime que sí Venga, bonito Venga, dime que sí Que puedes entrar Venga, por fin Joder Bueno, y si no se puede coger ¿Para qué coño Lo ponéis aquí? Me cago en la leche Venga, vamos Que están nuestros colegas Ahí ¿Dónde está? ¡Nota! Maldita sea La propaganda sobre los Spartan No miente Escuchad Al otro lado del puente Cerca de la ciudad Hay gente que necesita vuestra ayuda Podemos hacerlo, señor Está bien Abridlo Me ha molado el cual, tío Pero es que Es súper difícil manejarlo ¡Jo! Porque Con este Se manejaba No Para adelante Para atrás Era Y para adelante Y hacia atrás Y claro Con este Manejaba la rueda Y era súper complicado ¡Joder! Vamos a ver Esto Esto ¿Qué coño es? Esto no es para nada Esto tampoco Ni munición Ni nada Bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué? ¿Cogemos? Vamos a coger un poco Mira, lo ve Y ahora Sí, ¿y qué? Meridian era una colonia Totalmente asentada No ha habido descubrimientos Forerunner Han conseguido un veículo ¡Han conseguido! ¡Han conseguido! Gobernadores, no Soy Billy En el taller Estamos rodeados Spartan Tengo agente En el taller Que necesita vuestra ayuda Y bueno Quizá tengan algo Que os pueda ser útil ¿Tienen un taqui? ¿Por qué tienen un taqui? ¿Lo ve? Lo ve Es lo que vengo a referir Es súper difícil Porque intenta ¡Ayúdame! Intenta de girar Y se te va el coche Los controles son súper malísimos Son súper malísimos Los controles Vamos a prisa Lo ve Ahora se te va fuera de cámara Es que... Es que... El Knight tiene una escopeta ¡Cuidado con su dispersión! ¡Ah! Venga, vale Dame algo que matar Venga ¿Ahora qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Un Warhol? ¿Qué coño es? Ah, vale, vale, vale Pero, pero vamos a ver chicos Vamos, vamos a ver por aquí detrás A ver qué hay aquí ¡No vea, Dios mío! Lo que hay aquí ¡Dios! ¡Dios! Esto Está que arde ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¿De dónde ha salido este? ¡Hostia, chaval! ¡Gracias, Espartán! Vamos a ver 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 Chaval No me toque los puyóns Que me conozco ¡Vale, Dios lo abrirá! ¡Spartán! ¡Me cago en...! ¡Vale, vas a tener que prestarles tu juguete! ¿Cómo? Seguro que lo aprovechan más que tú ¡U orfo de enemigo ahí! ¡Hay que atacar! ¡Vale, Dios mío! Toma ahí ¡Ese, ese telasco mío, chaval! Pero, ¿dónde vas tú? ¿Qué te parece el vaca? ¡Vaquilla! ¡Yo sí, el vaquilla! ¡Toma ahí! ¡Pues, ya estamos sin las municiones! ¡Venga, ahora qué! ¿Y esta? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow, tío! ¿Ahora? ¡Toma ahí! ¿Y esto? ¿Me cargo esto? ¡Jijiji! ¡Qué gilipollas soy! ¡Pues me van a quedar de munición por hacer chorra! ¡No, no, no! ¡De eso nada! ¡Eh, eh, eh, tranquilito! ¡Venga, vámonos! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese crawler intenta ocultarse! ¡Uno menos! Espartan, ya estoy cerca de Estación Meridian ¿Podríais despejar la zona entre vuestra posición y la ciudad? ¡Claro! ¡Vaya! ¡Has pasado un rápido desastre! ¡Conducí, conduce de puta pena, eh! ¡Eh, eh, eh! Pero, ¿dónde me estás llevando, tío? ¡El Warhawk sabe apañárselas! ¡Sí, pues te la estás apañando con una puta pena, eh! ¡Ah, colega! ¡Ave que alejarlos de nosotros! ¡Despejad la zona para que abran las puertas! ¡Cuidado! ¡Un Mongustia es bastante frágil! ¡Como el fuego amigo contra el Warhawk! ¡Cuidado con el fuego amigo! ¡Están disparando al Warhawk! ¡Lo cierto es que empieza a gustarme, ¿sabes? ¡Legrate del objetivo dañado! ¡Están disparando! ¡Estamos bien! ¿Está despejado? ¡Yo conduzco malamente el buggy, pero vosotros! ¡Ah, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Entonces cuando el planeta se libre del cristal, ¿quién poseerá las tierras? ¡Es imposible delimitar las antiguas propiedades! ¡Venga, venga, dónde estáis! ¡Toma ahí! ¡Buah, buah, 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 la que me han dado, chaval! ¡Hostia, tío! ¡Venga, vamos! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Vantala que me está jalando el cabrón! ¡Vantala que no está! ¡Está jalando! ¡Ya lo sé, chavala, que eres de los míos! ¡No, vea, tío! ¡Dios! ¡Tengo la armadura mal! ¡Arriba y en marcha! ¡No! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Que no! Bueno, ahora ya, apagué, vámonos. Ahora ya no tengo, no tengo arma. ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, buah! ¡Aún quedan enemigos por ahí, Spartan! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, la hostia! ¡Neccesito ayuda! ¡Vamos! ¡Joder, la puta hostia, tío! vete ya al carajo estoy en el suelo pero pero chaval pero hostia puta tío pero esto que es hostia y No me he matido Dios No te preocupes Gracias Espartán Hostia tío Pero Bueno Parece que lo habéis conseguido Si Lo hemos conseguido Sería algo a la maldita UNSC Pero gracias Espartán Vamos a entrar Me cago en la puta Eh, está muerto No, no, no No creo, ¿no? Gobernador Sloan Lo habrá desbloqueado Diez La no sé qué de cristal Has completado misión tres Las fronteras Nos reuniremos en breve Tanaka ¿Cómo nos recibirán En un sitio tan lejano? ¿En una colonia fronteriza? No muy bien Lo mejor que podemos hacer Es bajar las armas Y no tocar nada Bueno Misión tres Misión tres ¿Lo dejamos aquí? ¿Vídeo cortito? Yo creo que sí, ¿no? ¿Un vídeo corto? Sí, yo creo que sí ¿Vídeo corto? ¿Chuli? ¿Me han matado 200 veces? Pues claro que sí Venga Lo dejamos aquí Ya sabéis El trapi se despide El capítulo Chulísimo Y ya sabéis Like Suscribirse Darle a me gusta Al vídeo Y comentar lo que queráis Bueno gente Chao Hasta luego Lucas